La carretera de aquí a La Mesía es de que está malísima, en pésimas condiciones. Así como a nosotros como taxistas nos afecta, los carros se destruyen. Gente que viene a veces a pasear, que no conoce el camino, a veces los encontramos a medio camino con los carros destruidos, pues va que alguna pieza se les quebró por la mala carretera que hay. Excelente de que el gobierno se esté preocupando más por las carreteras, la gente va a estar contenta. Gracias a Dios que aprobaron esa ley, para arreglar todas las carreteras, como les digo, es excelente, que beneficia a todos, no solo aquí a un departamento, sino que es a toda la república, ¿verdad? Vamos construyendo Guatemala. Ofera ejecutada por medio de la ley para fortalecer el mantenimiento y construcción de infraestructura estratégica, Decreto 21-2022. El año de los logros.